Estoy cansado, jefe. Cansado de recorrer el mundo solo como un gorrión bajo la lluvia. Cansado de no tener un amigo con quien estar que me diga a dónde vamos, de dónde venimos y por qué. Cansado de las personas que son feas con las otras. Estoy cansado del dolor que siento y oigo por el mundo cada día. Hay demasiado dolor, son como trozos de cristal en mi cabeza que no puedo quitarme. ¿Puede entenderlo? Sí, John, creo que sí. Hoy quiero olvidar como el pelota de Memento, pintando mi piel con tinta de recuerdos. Atento, siempre estuve atento para verla. La verdad, no vengas a tentar decirla. La vida es pa' joderla, si no te jode ella. Amor pa' mi plebe ya dejó huella en mi trasfondo. Oculto por un mar de disfunciones, supo verla y toco fondo. Memento profundo, como un rapeo puro, rompiéndome por dentro de la corteza al núcleo. Pues Dios no me creo y no me lo creo, soy un reo del fraseo. Para nada, no sirve de nada. Solo para aliviar o lidiar las hostias de la vida. O el dedio que desquicia evadiendo de la envidia. Con astucia siempre es sucio, el mundo está podrido. Se han lucido, no están lúcidos. Sin luces, lanzan lazos para el luz y la mentira. Yo soy el que delira o eso piensan. Yo soy de los que buscan la respuesta sin tenerla. Yo soy el que delira o eso piensan. La vida es simple aunque le busquemos trampas. De cuerda y trompa, tomando menos ablomas. Por campana nos cierra, fumándonos la vida. Mirando arriba, buscando una salida que me estira. La vida es simple aunque le busquemos trampas. De cuerda y trompa, tomando menos ablomas. Por campana nos cierra, fumándonos la vida. Mirando arriba, buscando una salida que me sirva. Dos mil noches en vela, sabía poco. Nada por un todo, escribiendo como un tonto. Es lo único que sé hacer, coger el micro en bolos. Yo nunca tuve celos de esos memos. Y menos me verás metido en ese circo, en ese círculo. Hasta la polla de sentir pudor. La vida se te jode por detalles ínfimos. Nos mostramos siempre nitidos al micrófono. Voy con pies de plomo por si fallo. He caído tantas veces que rapear es necesario. Los medios son precarios. Me persigue un mal fario. Llevo desde los doce dando vueltas por mi barrio. En busca de algo serio, voy a enloquecer yo. Mucho que hacer pienso, intento no estar tenso. Las lágrimas son tensas. Piensa, ve lo que pasa. Aquí en ti, sé lo que piensa. La vida es simple aunque le busquemos trampas. De cuerda y trompa, tomando menos ablomas. Por campana nos cierra, fumándonos la vida. Mirando arriba, buscando una salida que me sirva. La vida es simple aunque le busquemos trampas. De cuerda y trompa, tomando menos ablomas. Por campana nos cierra, fumándonos la vida. Mirando arriba, buscando una salida que me sirva. Música Música Gracias por ver el video.